Hola les comparto puntada fantasía para este girasol, voy a utilizar dos tonos de hilo cristal. Con el primer tono hebra doble, vamos a realizar dos líneas aquí a los laterales del pétalo, es una corta y una poco larga. Del otro lado del pétalo se realiza lo mismo. Los diseños los dibujo y los paso en tela, ya que luego no encuentro un buen diseño para bordar o no me gustan a veces los diseños ya imprentos. Después realizamos un petatillo, tomando los dos hilos pero solo llenamos la mitad. Ya terminando la mitad, realizamos una línea horizontal, para pasarnos a rellenar las otras dos líneas verticales. Es un bordado muy fácil de hacer, y la puntada de verdad que queda muy bonita. Con esta puntada puedes bordar todo tipo de pétalos. Después para llenar el lado de arriba pasamos la aguja por los hilos y rellenamos esta parte. Gracias. Ahora paso la aguja otra vez por los hilos, y se realiza punto ojal en los hilos horizontales. Ya que se rellena esta parte, vamos a realizar el petatillo para rellenar todos los dos hilos en vertical. Con el segundo tono, vamos a realizar punto ojal, pero vamos a pasar el petatillo para la aguja. Vamos a pasar la aguja aquí, en el espacio que está en este ojal. Y aquí arriba fijaremos a través de la tela. Ustedes en su diseño, van a ir acomodando su puntada de arriba para que se rellene todo el pétalo. Pero el lado de acá abajo no se va a jalar mucho. Gracias. 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 Y en los laterales del pétalo, le realizaremos su contorno. Gracias. Ya que terminamos, aquí en medio vamos a realizar un punto, pistilo así como se ve en el video. Y pues así quedó ya terminado este girasol el centro lo borde, así. Y si te gustó esta idea regálame, un like. Les agradezco por su visita a este su canal, y nos vemos para el próximo video próxima puntada. Gracias. 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 Gracias.